Muchísimas gracias, Fátima, ahora doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la directora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, Cecil Méndez Hernández, quien nos platicará de la Jornada de Atención Médica y los logros obtenidos en el 2021. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes aquí, muy contenta por invitarnos a platicar lo que hacemos en la beneficencia pública. Directora, pues yo creo que para poder iniciar esta entrevista lo que debemos de saber es que aquí en el Estado de Yucatán ¿Cuáles son los grados de marginación y también del rezago? Sí, fíjate que tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues todos los estados tenemos una clasificación de acuerdo a la economía, de acuerdo a la educación, de acuerdo a la pobreza y dentro del Estado nosotros tenemos municipios caracterizados con rezago social, con marginación, con comunidades con mayor permanencia en pueblos indígenas, entonces de ahí se genera una valoración y nosotros a nivel estatal tenemos registrados más de 30 municipios con estas características rezago social, marginación y con mayor comunidad indígena dentro de su pertenencia. Ahora, para poder apoyar a estos sectores, pues la beneficencia realiza una serie de actividades. Desde el año pasado, ¿qué tanto hicieron? Bueno, mira, te quiero platicar. A principios de este año tuvimos una reunión con Beneficencia Nacional. Hacemos una coordinación entre el Estado y la Federación para poder atender en un programa específico que se llama Apoyos a Sectores con Rezago Social y Mayor Marginación. Y pues nos fue muy bien desde el punto de vista que el trabajo que nos ha asignado el gobernador es atender a los ciudadanos y más a aquellos que requieren una atención prioritaria, pues también las características de trabajar de la Beneficencia Nacional es a esa población, a la que tenga este marco de rezago social. Entonces, intervenimos nosotros a más de 30 municipios. Nosotros este año atendimos en el 2021 a 34. La Beneficencia Nacional siempre nos da una especie de cuoto, un número determinado, que eran 7, nosotros abarcamos a 34, entonces cubrimos mucho más del 100% que se nos había estipulado, lo cual nos permitió crecer en ese marco de referencia más de 400%. Ese es un gusto para nosotros y a nivel local puedo decirte que fue un 109% porque de la marginación que tenemos, pues prácticamente atendimos a todos con estos apoyos que trabajamos en conjunto con la Beneficencia Nacional. Entre los apoyos que ustedes brindan para las personas que más lo necesitan, hay apoyo en especie, pero también llevan ustedes a cabo atenciones médicas. Sí, mira, en el caso del programa con Beneficencia Nacional, nosotros lo que hacemos es gestionar recursos en especie. Va desde lo que es un bastón para apoyar a la gente que lo requiere, hasta cirugías protésicas. Es decir, que la Beneficencia Nacional nos otorga el recurso mediante proveernos de este apoyo, de este insumo o en este caso de lo que son los aditamientos quirúrgicos para que se hagan los hospitales. Entonces, el Estado no proporciona en esa parte ningún recurso, todo es complementado. Ahora, por parte de nosotros como Beneficencia del Estado de Yucatán, nuestra función primaria, pues nos llaman benefactores. El tema es atender a todo el ciudadano que acuda con nosotros y que esté falto de la parte económica que requiera para poder llegar a cubrir una cirugía, un estudio clínico, un medicamento. Entonces, acude con nosotros y nos dice, oye, ¿sabes qué? No puedo cubrir una cirugía de cadera, un lente, etcétera. Y nosotros, de acuerdo a nuestra suficiencia presupuestal, es que podemos otorgar esta aportación económica, pero esta aportación económica se hace, aclaro, al proveedor, ya sea médico o al proveedor del implemento, si es el caso, para que lo cubra. O sea, nosotros le otorgamos el recurso al ciudadano, pero vía, por medio de su proveedor, para que ellos puedan cubrir la necesidad para tener su atención clínica, su atención médica, según sea el caso. Se les otorga un servicio digno de salud para quienes más lo necesitan este año. Ustedes ya están implementando una serie de acciones mediante unas jornadas de atención médica. Platíquenos. Sí, fíjate que dentro de, como te comentaba, el gobernador tiene claro una visión de que nosotros tenemos que hacer que la gente salga de ese rezago de atenderlo. Entonces, cada entidad del Estado, pues, dentro de su visión, es cubrir estas necesidades, ir paso a paso. En el caso de nosotros, nuestra característica de entidad descentralizada nos permite hacer alianzas con agrupaciones civiles de cualquier índole. Y en este caso, la asociación internacional se llama Medical Impact. Desde el 2019 trabajamos con ellos, hicimos un convenio de colaboración donde ellos hacen jornadas de salud. Traen puro profesionista, no son pasantes, son médicos titulados, especializados desde medicina general, desde lo que puede ser ginecología, rehabilitación, traen farmacia. Entonces, lo que nos piden es ir a estas comunidades que comentamos en un principio, procurar a la atención a gente que por las mismas características, a veces los servicios son complejos, o lo que ya instaló el gobernador, lo que hacemos es complementarlo, reforzarlo, ¿no? Y en este caso, pues la pandemia económicamente ha afectado al ciudadano. Entonces, pues llega el médico, te da la consulta, te da el medicamento. Entonces, este año atendimos cuatro municipios del sector suroriente, que son Chancón, Chiquinzonot, Yaxcaba y Cuncúnul. Atendimos a más de 1.600 personas, desde consultas médicas hasta ultrasonidos. Entonces, un ultrasonido en promedio te cuesta de 400 a 500 pesos. Entonces, pues realizar 500 ultrasonidos creo que es un punto a favor para esta asociación en el sentido que no tiene cosa. Entonces, tenemos muy buena respuesta. Estas jornadas las vamos a realizar como cuatro o cinco veces más en este saldo del año, a fin de seguir fortaleciendo esta atención clínica con las personas. Directora, pues importantes acciones que están implementando en beneficio de las personas que así lo requieren. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted desea hacer alguna donación, alguna aportación, acérquese a la administración del patrimonio de la beneficencia pública de aquí, de Yucatán. Ahora vamos con mi compañero Humberto López, que tiene más noticias. Humberto. Humberto.